Estamos de regreso en la segunda hora del despertador, vamos a conversar en tus latidos como siempre cuidando tus latidos con la doctora corazones, la doctora Claudia Almonte con nosotros siempre con un tema de interés para cuidar ese órgano vital que tenemos todos que cuidar como es el corazón. Muy buenos días, muy buenos días nuestros amigos televidentes, siempre tratan de estar con nosotros en estos momentitos para escuchar consejos de salud, sobre todo consejos de salud cardiovascular, fíjate que a nivel mundial cada año fallece 17.5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, es mucho verdad. Es decir que el doble casi de las personas que vivimos aquí en República Dominicana. Sí, correcto, entonces estas enfermedades cardiovasculares vienen dadas por factores de riesgo cardiovascular, existen factores de riesgo no modificables como lo es la herencia, el sexo, o sea masculino o femenino, la edad, que son cosas que no podemos modificar obviamente, pero existen riesgos cardiovasculares que son modificables, o sea que nosotros podemos trabajar en esos malos hábitos o en esas patologías para modificar y tenemos el caso por ejemplo de la hipertensión arterial que hasta en un 27% pudiera ser modificable dependiendo como llevemos la vida a nivel cardiovascular, sobre todo si hacemos ejercicio, sabemos que el sedentarismo con un 80% que cambiemos al hábito de hacer ejercicio puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, igual el estrés que se ha sumado en los últimos años debemos de trabajar lo que son las terapias, incluso ir a terapeutas que puedan enseñarnos a cómo manejar el estrés, y el tabaquismo que sabemos que es una de las causas principales de enfermedad cardiovascular, específicamente más de la enfermedad coronaria, o sea la enfermedad que tapa las arterias y que puede producir infarto, pero no solamente las arterias del corazón, sino también las carótidas que van al cerebro, la de las piernas o miembros inferiores o superiores, debemos de trabajar enfáticamente en llevar una vida saludable, con usted realizar ejercicio 3 a 4 veces por semana disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿En un 80%? En un 75 a un 80%, o sea, si nosotros también llevamos una vida saludable comiendo de manera saludable, ya sea guiados por un nutriólogo o un endocrinólogo, ahí vemos en la pantalla que se ve riquísimo lo que es el salmón, por ejemplo vegetales, ensaladas, frutas, debemos de hacer una buena combinación de nuestra alimentación, de hecho los nutriólogos dicen algo bueno, podemos comer de todo, pero debemos saber cómo combinar los alimentos. Y las porciones. Y las porciones a sí mismo, o sea, nosotros debemos de guiarnos, sobre todo las personas, en nuestro país existe un 60% de obesidad, entre sobrepeso y obesidad hay un 60% de la población, y sobre todo en las mujeres, de acuerdo a unas estadísticas que andan por ahí. Entonces debemos de trabajar en esto, saber nuestros factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo conocer su tensión arterial, su glicemia, saber que si usted fuma, usted favorece a que haya en el futuro un riesgo de enfermedad cardiovascular, debemos de trabajar sobre todo, y más los pacientes diabéticos, si ya son diabéticos, en un adecuado y estricto control, al igual que la hipertensión, para disminuir el riesgo de complicaciones, pero lo correcto es no llegar ahí. Para no llegar ahí, evitar, lo correcto es desde la niñez y adolescencia, trabajar fuertemente con nuestros niños, con nuestros adolescentes en prevención, como lo es incentivar el ejercicio, la comida sana, disminuir la ingesta de sal, de azúcar, hacer las evaluaciones pertinentes, hay niños y adolescentes que pueden sufrir de hiperlipidemia o colesterol elevado, eso se debe detectar a tiempo y tomar la conducta del lugar. Si usted ve un niño obeso, también debe de trabajarlo con un nutriólogo, no es que porque esté gordito está saludable, debe de trabajarlo totalmente de la mano de un especialista en nutrición. También es importante, y sobre todo a la edad de 20, 30 años, hacer una evaluación periódica, conocer su historial, conocer cómo está su tensión arterial, el índice de masa corporal, y con ello pudiéramos evitar, y mediante analíticas pertinentes, ya sea cada año, cada dos años, cada tres años, saber cómo está nuestra estructura, no solamente cardíaca, sino nuestro estado cardiometabólico. Eso es importante, es el mensaje que hemos traído en el día de hoy, de saber modificar a tiempo esos factores que pudieran incidir en un futuro, no solamente en hipertensión, estamos hablando en infarto, a edades tempranas, que lo estamos teniendo, en falla cardíaca, falla renal, accidente cerebrovascular, que tenemos una alta incidencia en nuestro país, en nuestra población, al igual que a nivel mundial, y sobre todo en los envejecientes. Gracias, doctora. Vamos a poner de inmediato los contactos de la doctora Claudia Almonte, la doctora Corazones, para que usted haga su consulta a tiempo. Como dice la doctora, todavía se puede cambiar de hábito, estamos a tiempo antes de que empecemos con esos fallos que pueden implicar consecuencias fatales en un futuro. El hábito, que sea sano, es la clave, según nuestra queridísima doctora Claudia Almonte. A través de las vías que están en pantalla, ustedes pueden apartar ese espacio para una consulta de manera personal con la doctora Claudia Almonte, porque los problemas del corazón no se tratan de forma colectiva, sino que cada cuerpo es distinto, también amerita un tratamiento diferente, y aunque sean hábitos saludables, cada persona también amerita de manera particular una acción distinta a la otra. Ahí están los contactos en pantalla. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más.